¡Buenos días niños! ¡Bienvenidos a clase! Sí, sí, sí. Te tengo que contar algo que me ha ocurrido. ¿Qué es, Peppa? Tiene que ver con un admirador secreto. Ahora, cuando entremos en clase, te lo cuento. ¡Danny Dog! ¿Qué haces? ¡Que no avanzas! ¡Venga, hombre! ¡Que vamos a llegar tarde! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya voy, Pedro Pony! ¡Ya voy! ¡Buenos días, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Pasad! Muy bien, niños. Quiero que hagáis una redacción de lo más importante o de lo más divertido que os haya pasado este fin de semana. De una hoja, solo por la parte de delante. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Me da una vergüenza tremenda contar lo más importante que me ha ocurrido este fin de semana. ¿Por qué, Peppa? Pues porque me han regalado. Eso es lo que te quería contar, que te he dicho antes. Tengo un admirador secreto, que me ha regalado dos cajas gigantescas en forma de corazón, con corazones dentro y con ositos que ponían amor. Y luego un montón de globos de colores con brillantitos y con una carta que ponía un poema delicado para mí. Pedro Pony, ¿tú qué vas a contar en la redacción? Y yo qué sé, Dan y Doc. He estado todo el fin de semana pensando en el cumpleaños de mi mami. Cumpleaños mañana y no sé qué regalarle. Peppa, ¿crees que será alguien de clase? Yo creo que sí, eso sí sí, pero no estoy segura. A ver si a la hora del comedor podemos escuchar lo que dicen los chicos. ¡Ay, sí! De acuerdo, Peppa, yo te ayudo a averiguar quién es. Muy bien niños, recoged todas vuestras redacciones y salid al comer. Hoy la encargada del comedor es Emily Elephant. De menú tenéis de primero sopa de verduras y de segundo tortilla francesa. Peppa, Peppa, detrás de ti está Pedro Pony y Dan y Doc. Sí, 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 tenemos que estar súper atentas. A veces él se escapa algo y nos enteramos quién es mi admirador secreto. Pues como te contaba Dan y Doc, he estado todo el fin de semana pensando qué hacerle a mi mamá para su cumple. He estado dibujando muchísimos corazones y hasta le he escrito una carta. Peppa, Peppa, estoy escuchando algo de corazones y de una carta. ¿En serio? A ver, a ver, a ver si le dicen algo más. Pues no sé, Pedro Pony. ¿Has ido a alguna tienda? A ver si encuentras algo bonito para tu mamá. A ella le gusta mucho el color rojo. Peppa, Peppa, es Pedro Pony. Está diciendo que le gusta mucho el color rojo a una chica o de alguien está hablando, no sé. ¿Qué me aconsejas, Dan y Doc? Y unos globos de colores. ¿Le gustan a la chica los globos de colores? Peppa, Peppa, seguro que es Pedro Pony. Ahora ha dicho globos de colores y que a las chicas les gustan mucho los globos de colores. Pues no sé, Pedro Pony. Quizás a tu mamá le guste más un pañuelo de flores o algo así, más que unos globos, ¿no? Tienes razón, Dan y Doc. Un pañuelo de flores es mucho mejor. Creo que te va a regalar un pañuelo de flores, Peppa. Ya he terminado, Dan y Doc. ¿Nos vamos a los columpios? Vale, Pedro Pony. ¿Nos vamos al jardín, Peppa? Sí, eso sí, sí. Ya he terminado de comer. ¿De qué habláis, chicas? Os lo cuento, pero no se lo tenéis que decir a nadie, ¿de acuerdo? De acuerdo, Peppa. No te preocupes. Bésalo a todos, eso sí, sí, que a mí me da vergüenza. Pues que Pedro Pony se ha enamorado de Peppa Pig, pero no se lo ha dicho. ¡Hola! ¿Qué dices, Peppa? ¿Entonces qué, Pedro Pony? ¿Qué le vas a regalar al final? ¿El pañuelo de flores o los globos de colores? ¡Hola, soy Zebra! ¡Hola, chicas! Acabo de escuchar que Pedro Pony le va a regalar a alguien un pañuelo de flores o unos globos. ¡Peppa! ¡Me lo va a regalar a ti! ¿Por qué? ¿Por qué se lo va a regalar a ella? ¡Soy Zebra! Pues porque se ha enamorado de Peppa Pig. A Pedro Pony le gusta una chica de clase. ¿Pero qué dices, soy Zebra? ¡A mí no me gusta a nadie! Yo creo que sí, que te gusta una niña que es de color rosa. ¿Peppa? ¿Te refieres a Peppa Pig? ¡A mí no me gusta Peppa Pig! ¡Uf! ¡Vaya lío! ¿Vaya lío? ¿Por qué? ¡Ah, no! ¡Por nada, por nada! ¡Bueno, Peppa! ¡Mañana nos vemos! ¡Sí, chicas! ¡Hasta mañana! ¡Eh, Danny Dog! ¡Espera! ¡Ah, hola, Peppa! ¡Danny Dog, llevas la mochila abierta! Cuando Danny Dog se quitó la mochila para poder cerrarla, se le cayó un papel. ¿Qué es eso, Danny Dog? ¡No, no, 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 no es nada, Peppa! ¡Ya, ya, ya lo recojo yo! ¡Danny Dog! ¡Pero si somos tú y yo en la fiesta del invierno pasado y está todo lleno de corazones! ¡Y con una pinza que pone love en una manzana roja! ¡Danny Dog, eres tú mi admirador secreto, no Pedro Pony! ¡Así es, Peppa! ¡Me gustas mucho, muchísimo! ¡Oh, Danny Dog! ¡Habérmelo dicho antes! ¡Te acompaño a casa, Peppa! ¡Dame tu mochila, que hoy pesa mucho! ¿Me das la mano, Danny Dog? ¡Oh, Peppa! ¡Encantado de darte la mano! ¿Quién se chivó de que yo pensaba que mi admirador secreto era Pedro Pony? ¿Fue Zoe Zebra, Rebecca Rabbit o fue Emily Elephant? ¡Si sabes la respuesta correcta, escríbela en los comentarios del vídeo! ¡Y suscríbete al canal! ¡Es gratis! ¡Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos! ¡Aquí hay una nota que dice mi nombre, mami! ¡Hola, mami! ¡Son ositos de todos los colores, con corazones que ponen amor! ¡Qué bonito! ¡Qué pena que no ponga nada más en la carta, Peppa! ¡Por lo menos su nombre, algo! Aunque fuera para darle las gracias. ¡Peppa tiene un admirador secreto!